¡Año! ¡Llévate la mía! ¡Pero qué mal te busqué! Si te gusta la basura, era miedo que locura Pero para ti está bien, pero qué mal te busqué Yo te crea tan decente, y te gusta lo corriente Por barato lo que sé, y doblando de dolor Yo no mozgo bien requiera, ni prefiero financiera Que en mi hogar de lo que soy Y hoy, y hoy, yo no soy ventera del camión Ni moneda que se entrega, que se entre a cualquiera Y arriba a los alfileres Y arriba a los alfileres Y arriba a los alfileres Y aquí, uno para mí Amor Si eres hombre de negocios, todo lo que eres con socios, ahora sí ya te entendí. Ah, me decenciaste tanto, que te negociaste blanco, a tu nombre para ti. Con la cantidad que quieras, el alcohol dice el especio, ese debe ser un precio, y va firmado por mí.